Ya sabéis que estamos más cerca de los play-in y los play-offs, pero tenemos otro top 10 jugadas, así que quédate porque hoy viene Cadencitas. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a NBA Basket Lover presentado por Endesa. Hoy sigue conmigo Baeza, un día más, se está haciendo récord y hoy os traemos unas jugadas que, madre mía, vaya jugaditas. Además, os traemos una gran sorpresa porque ya están aquí los torneos y baloncesto challenge by Endesa. A ti te puedes apuntar, son el 21 y 22 de mayo del NBA 2K21, os podéis apuntar, os vamos a dejar el enlace en la descripción. Y nada, pues tú y yo tendremos que ir a darle, ¿no? Yo no me quiero apuntar porque... Porque te voy a ganar otra vez. Si no voy a quedar la primera y no quiero abusar. Empezamos con el top 10 y esta semana voy a empezar para abrir este ranking con campazo, con un pase que dije, pero este tío que está jugando a los bolos o jugando a baloncesto. Porque hizo un pase con efecto picado, no entendí cómo llegó a su compañero y dio esta tremenda asistencia. Una locura, campazo. Yo sé que os encanta, a mí también me encanta, así que así empezamos el ranking. En el top 9 tenemos el partidazo de Brooklyn, Chicago y a Mike James que está subiendo al balón, vacilando como siempre un poquito ahí al defensor. Parece que va a penetrar, parece que va a ir al oro como un animal, pero finalmente le dobla, le da una asistencia a su compañero, a Klaxon, que únicamente pues tiene que levantar y anotar, que es lo que hace. Y sí, en el top 8 a Cigam tenemos lo que a mí me gusta, que sabes lo que es, ¿no? Una jugadita de equipo. Espero que tras tantos años de amistad. Una jugadita de equipo. Una jugadita de equipo de mucho movimiento del balón de los raptos. Me encanta porque aquí en esta jugada los 5 jugadores tocan el balón. Hay muchísimo dentro o fuera de zapas, dentro o fuera de zapas, y al final, con tanto movimiento, ¿qué pasa? Pues que el balón acaba en las mejores manos, en las de Van Vliet, que hace esta pedazo de cinta de tiro. Se deshace totalmente del defensor, que se va a Parla, y finalmente pues anota de 3. Y a mí es que me hacen tan feliz estas jugadas. Soy tan fan de Van Vliet. Para el top 7 tengo el show de Haze. Lo voy a llamar así a partir de ahora porque es que disfruto un montón viendo a este jugador haciendo mates como este. Lo hace súper fácil. Este tío yo no sé qué le pasa, pero cada día me gusta más verlo jugar, así que se ha ganado un puesto en mis jugadas para el top 10. Veremos en cuánto ranking sale, pero de momento me quedo con este mate. El bueno de Jackson. Y para el top 6 tengo una jugada de Trey Young, porque además yo creo que no le habíamos sacado todavía nuestro top, y hizo este tremendo pase. Se quedó sin bote justo en la línea de fondo, cuando te vienen a hacer un 2 para 1, y sacó esta asistencia, no sé ni cómo, por detrás de la espalda para su compañero, que anotó de 3 desde la esquina. La verdad es que me gustó muchísimo. Ha hecho una buena semana de partidos Trey Young, así que seguramente le veremos más por este top. En el top 5 traemos una de las jugadas favoritas de Atiga, para que luego no me dé la brasa, un mate, como no, de Jeffries. Así me gustaba, te vas aprendiendo. De Jeffries, que va a laro como un animal, y es que no es solo que se cuelgue de él, sino que es que se cuelga delante de Gobert, que es famoso por hacer 342 tapones cada partido, pues en este caso no puede hacer absolutamente nada para evitarlo, y lo único que tiene es que bajar la cabeza y continuar con su vida. Entramos en el top 4, y esta vez con uno de los jugadores favoritos al MVP, en mi caso, sin duda, el más fab, Nikola Jokic, que le vemos aquí en la línea de 3, da un balón para meter al defensor, y se marca este pedazo de pase, que lo da con una fuerza brutal, a la esquina contraria, como un cohete, donde había visualizado, cosa que yo no había hecho, y seguro que otros tampoco, a su compañero solo. ¿Qué pasa? Pues que tira completamente liberado, y que, por supuesto, anota de 3. Enorme Jokic, es que hace todo, tío, todo poste, hace rebote, hace mates, hace asistencias, algún día subirá el balón, y yo lo veré. Y entramos ya en las jugadas que más nos gustan del top, el top 3. Esta semana, seguro que habéis visto esta jugada de Russell Westbrook, no ha pasado desapercibida, en la prórroga contra Pacers, hizo este tremendo tapón en el último segundo del partido, para ganar, para ganar por un punto este partido, de hecho, en el siguiente partido, hay que mencionar que Russell Westbrook, consiguió el récord histórico de triples dobles con 182. Parece que Westbrook sigue siendo un jugador odiado, o que pasa desapercibido, pero la verdad es que sigue siendo imparable. No sé si odiado o desapercibido, pero es otro que no quiere salir del top, porque está aquí semana tras semana, y más con este humillante tajón. Y para el top 2, tengo una jugada que me hace especial ilusión, porque me apetecía ya sacar de nuevo a Anthony Davis, uno de mis jugadores favoritos, un crack donde los haya, y esta jugada me encantó entre él y Caruso, Caruso, otro de mis jugadores favoritos, uno de los mejores jugadores de la liga, por favor, hizo este pase, esta asistencia, un alley-oop, así como si nada, flojito, y de repente lo acaba Anthony Davis saltando de espaldas al aro, girándose en el aire, y rematando en la canasta de esta manera. Vaya mate que se soltó, lo teníamos que poner en este top, sin duda. Muy merecido. Bueno, y llegamos por fin al top 1. Que sepas Badeza, que esta semana te he dejado a ti el top 1, porque me gusta mucho esta jugada. Me ha gustado. Imaginaba, te he traído otro mate como para no, como para no querer. Es que la estoy enseñando bien, Partidazo, Piston Timberwolves, y tenemos a Diangelo Russell, que roba el balón, salta a la contra veloz, cual gacela, va corriendo, parece que va a terminar en el aro, porque el tío va imparable, pero finalmente da este no-look pass, esta asistencia por debajo de las piernas, hacia detrás, sin mirar a su compañero Nasrid, que acaba con este macrítico mate a una mano, los que le gustan a mi compañera Tiga, y por eso lo he puesto, para que me siga queriendo. Es que como hace mucho que no venía, y ahora ya está siendo más constante, Tengo que ganarme su confianza de nuevo. Me está haciendo la pelota, y lo estáis viendo todos. Pero bueno, como siempre ya sabéis, que podéis dejarnos en comentarios las jugadas que hayáis echado en falta, las que más os hayan gustado esta semana, para que estemos ahí nosotras dos cotilleando, y nos vemos la semana que viene, como cada viernes. Adiós. Adiós. Adiós.